Y este es sin duda el truquito más importante del día. Recuritas, bienvenidos a mi canal, soy Kali y porque las mujeres somos complicadas, hoy he decidido ayudarte. Por eso, si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora mismo y también te invito a regalarme un me gusta y compartir el video con tus amigos. Por supuesto, te invito a seguirme en el Instagram a arroba KaliKiaZumag, información será aquí abajo en tus pantallas. Ahora sí, sin más que decir, comencemos con este video tan pedido. Y es que vamos a hablar de cómo hacer a que ella te escriba primero. Yo sé, quizás es una de las cosas que más has estado deseando. No tener que ser tú el que siempre se esté preguntando si es el momento correcto para mandarle o no un mensaje. Tú quisieras simplemente despertar y ver que ella ya te escribió, pero quizás esto no está sucediendo. Las razones por las que no está sucediendo pueden ser muchas. Una de ellas porque quizás está siendo muy intenso, le estás abochornando de mensajes, quizás porque siempre eres tú el que la mensajea, entonces ella no tiene la necesidad de mensajearte porque sabe que aunque no lo haga, tú lo vas a hacer. Así que bueno, realmente no importa la razón que sea en este momento. Lo importante es que hoy te voy a dar los truquitos que debes de seguir para que ella te escriba primero. Por supuesto, si tú estás en una circunstancia en la que cuando tú le escribes ella no te responde, entonces te recomendaría hacer una pausa a este video e ir a ver los videos de qué hacer cuando una mujer no te contesta los mensajes de texto o cuando una chica te deja en visto. Te voy a dejar los links en la cajita de descripción para que los revises. Ahora sí podemos pasar a estos maravillosos truquitos para que la próxima vez sea ella quien te escriba primero. Y el primer truquito es que mantengas conversaciones interesantes y divertidas. Entonces, interesantes no me refiero a que sea político o algo así, no, algo que sepas que a ella le interesa. Ella debe tener alguna cosa que le guste, alguna pasión, algún tema, entonces trata de tocar esos temas que a ella le gustan y a ella le interesan. Si puedes ponerle ahí un toquecito como de alegría, como de algo así, está muy bien, porque lo importante con esto es básicamente que tú dejes en ella la idea de que el hablar contigo es algo bonito, de que el hablar contigo es algo especial, que eres una buena compañía, etcétera, etcétera. Es lo que tú vas a hacer cuando hables con ella, sembrar esa sensación de lindo, cómodo, bonito, agradable de la conversación. Entonces, ella cada vez que te recuerde, va a recordar que es agradable conversar contigo, que eres una buena compañía y, por supuesto, cualquier mujer va a querer ser la primera en comunicarse con una persona que le hace sentir así. Lo segundo es lo que yo llamo la ausencia repentina o la desaparición repentina. Y es que sí, quizás ustedes se mensajean casi todos los días, todos los días, etcétera. Sin avisar, lo que debes hacer es dejar de escribirle, por unos días. Tú tranquilo, relájate. Te aseguro que no pasa una semana que ella te escribe para preguntarte qué pasó, dónde estás, por qué no le escribiste, etcétera, etcétera. Las mujeres somos muy curiosas. Y si tú te desapareces así repentinamente, te aseguro que ella va a querer saber qué pasó y va a ser la primera en escribirte para averiguarlo. Lo tercero que debes hacer es mandarle un texto sin texto. ¿A qué me refiero con esto? Le vas a mandar solamente una imagen, una fotografía o un meme, un chiste, algo bonito que le arranque una sonrisa, algo agradable. Por favor, nada de vulgaridades, nada de groserías, nada de esos memes así medios... Por supuesto, nunca toques ningún tema sexual, no te vayas a ese camino. Simplemente sé educado, sé amable y trata de mandarle una imagen que le arranque una sonrisa. Porque lo que tú realmente quieres con esta imagen es recordarle que existes. Cuando suena el mensajito en su teléfono, ella lo va a ver y ahí va a salir tu nombre y ella se va a acordar que existes, que estás ahí y que pensaste en ella para mandarle el mensaje. Te aseguro que sin duda alguna, la próxima vez será ella la que te escriba primero. Lo cuarto que puedes hacer también es mandarle un mensajito con texto, pero que sea corto y significativo. Nada de hola, ¿cómo estás? ¿Qué te cuento? No. Algo corto, muy corto. Tú le vas a mandar una imagen con un mensaje muy simple. Pero ¿de qué va a ser esta imagen? ¿De qué va a ser ese mensaje? De seguro que con todo el tiempo que llevas hablando con ella, sabes las cosas que le gustan, las cosas que le apasionan. Entonces, por ejemplo, si sabes que a ella le gustan las flores amarillas o que a ella le gusta la comida italiana, cuando pasas por un parque y veas flores amarillas, le vas a tomar una foto y le vas a mandar el mensaje diciéndole, en cuanto las vi, pensé en ti. Cuando pasas al lado de una lasaña o de un restaurante italiano, le tomas foto y le dices, en cuanto lo vi, pensé en ti o me acordé de ti. Lo que estás haciendo con este mensaje, así de corto, es decirle, hola, aquí estoy, existo y pensé en ti, te tengo presente. Te encuentro en las cosas de mi diario vivir. Eso a las mujeres les encanta. Te aseguro que sin duda alguna ella va a comenzar en ese momento a responderte, pero si no lo hace por cualquier razón, la próxima vez va a ser ella la que quiera escribirte primero porque le va a encantar el hecho de que tú hayas estado pensando en ella. Y el último truquito, quizás el más importante y el más efectivo a veces, porque todos son igual de efectivos, es que cuando están conversando en la mitad de una conversación así súper, súper interesante y súper buenísima, lo que tú tienes que hacer es terminar la conversación. Sí, pero no de una manera de groser. Te inventas cualquier excusa. Mi abuelita me está llamando, tengo que bañarme, tengo que entrar a un trabajo, se me acabó la pila del celular, lo que sea. Te inventas cualquier excusa y acabas la conversación. Te aseguro que ella no solo se va a quedar con esta sensación de que el estar hablando contigo es maravilloso y demás, sino que se va a quedar con la curiosidad de saber qué más sigue en la historia y en la conversación y en cuanto menos te lo esperes, ella va a estar mandándote un mensajito. Siendo así, ella la primera en escribirte. Así que, Rikuritas, esto ha sido todo por hoy. Por favor, no se olviden de suscribirse al canal y también de compartir el video con sus amigos. Sin duda alguna, hoy día también estoy mandando saluditos. Y los saluditos van para... Para Jesús Mariano, Carlos Adrián Uribe, Edwin Arpi, Giacomo Quintavalle, Marco Aurelio Urbina, Alexis Sainz, Edgar España, Francisco Prado y Mac Giver. Muchas gracias chicos, sigan comentando que yo seguiré mandando saluditos a los que comenté en el video. Y por supuesto, no se olviden de seguirme en el Instagram a... Que ya suman, los quiero muchísimo. Bye.